La rebaja al IVA a los canastas familiar y seguimos trabajando sobre la idea de la baja a los aportes patronales como una forma de incentivo y también analizando la posibilidad de rebaja a los bienes de capital este del Mercosur, no producidos en el Mercosur para todos los procesos de inversiones.